¿Qué es el viaje sensorial? Y conectarse con la tierra para tener un mejor bienestar, ya sea personal, físico, cada uno. Una actividad personal y a la vez grupal de dos horas de duración. Bien, ¿este viaje sensorial se transforma en diferentes figuras en la arcilla? Claro, se hace pequeñas esculturas y la particularidad que tiene el taller, que una de las partes del taller se trabaja con los ojos vendados y ahí se empieza a guiar como una meditación, pero en este caso con el barro y con los ojos vendados. Que es uno de los sentidos que tenemos más, vamos a decir, desarrollados en lo que es la visión y al anular ese sentido, ya los otros, el tacto, el gusto, todos los otros sentidos se amplifican y nos vamos un poco más para nuestro interior y trabajamos desde ese lugar. Ahí está, porque no solamente se aprenden a efectuar formas, sino que se generan múltiples beneficios espirituales, como recién lo estabas manifestando. Los espirituales y energéticos, en una actividad puntual que es esta, que después van a venir un ciclo de talleres y eso es lo que lleva a volver a conectarse. Hay personas que, la pregunta muy frecuente es si tienen que tener conocimientos previos, no se necesita conocimientos previos, pueden trabajar por primera vez con el barro, modelar, seguramente todos en algún momento u otro ya hemos trabajado con el barro y en esta manera es diferente, con los talleres que ya vengo desarrollando, que es de producción y de trabajo en taller, este trabajo se vincula a lo que es la arteterapia y tiene esa manera de trabajo, esa técnica. ¿Cuál es el costo del mismo? Es 800 pesos, son dos horas de taller y después van a venir ciclos de una vez por mes de trabajo los sábados. Ahora va a ser el sábado 20 a las 9 de la mañana, 11, y ya ese grupo ya está completo el de la mañana y estamos abriendo uno de tarde de 18 a 20, porque son grupos pequeños, se trabaja en grupos pequeños de 12, 12, 15 personas y después ya trabajamos a la tarde, a la mañana y a la tarde. Bien, ¿con la inscripción ya se incluyen los materiales? Sí, sí, ya tienen los materiales incluidos, la arcilla de trabajo y bueno, los esperamos a todos los que quieran explorar lo que es el barro desde una manera diferente a lo que ya venimos trabajando en los talleres, desde herramientas, diferentes herramientas dentro de la arteterapia y bueno, los esperamos a todos. Durante el año ya nos manifestabas que también vas a estar realizando actividades. Sí, son los talleres de producción, vamos a decir, modelado en barro, todos los sábados, perdón, tres sábados al mes y el otro sábado también va a ser vinculado a esta parte de trabajo y el primer grupo va a ser los sábados de mañana y estoy viendo para abrir también durante la semana otro grupo más y niños también que es lo que piden mucho. Pablo, una pregunta frecuente que me hacen, los trabajos que realizás constantemente, tu historial, ¿hay algún lugar para verlos mismos? ¿Qué nos podés decir? Sí, en la Casa del Artesano, en la Casa del Artesano tengo ahí y también en el taller donde tengo las cosas, donde trabajo, que es en Michelini, 459 entre Carnel y Jaime Arroz, o por las redes sociales que es Ecoterrón, que es, o Pablo Noble, que ahí pueden encontrar toda la información y los trabajos que estamos realizando. ¡Gracias!